En la victoria de Sol América Entre Juventud Antoniana Por 1 a 0 Mientras Bolívar va a intentar Linda pelota y esta lo tiene Palo el rebote Al Villarroel Porque va a tener que meter algún cambio Para poder seguir presionando y buscando Va Suárez con la pelota La pisa Suárez Propone el pie a pie la jugada por Bacha Donde iba Núñez Sin embargo llegaba antes Kurima Para quedarse con esa pelota Pero el rebote En la segunda jugada Es del conjunto de Río Cuarto atención que está abilitado Quiere girar el hexagrupecuario Viene el centro El pase adentro Va Suárez, va Suárez, va Suárez Nunca se pudo acomodar Viene el centro, atrás ¡Fericia! ¡Jusito! Mucho más Bolívar No es incisivo Pero está jugando más cerca de Bonet Más cerca de tres cuartos La tiene por lo menos en piso Bolívar Y Argentino se quedó un poco más Por eso también Esa sacársela encima Es para descomprimir la situación Pero Felicia decide Empezar a encerrarse Cierra contra Suárez La deja Suárez ahora Y Suárez que lo ve bien A Iván Paz Y Paz con la pelota Decide rematar Controla de pecho Rapetti la pide por fuera Ya la tiene el número 20 Rapetti que juega para Gómez No se puede dar vuelta a Gómez Pierde sin falta contra Suárez Y se viene la conta Se viene el bonito Perro repiega En cuanto a la pelota Llega Perro repiega Doble 5 Y meterse bien atrás Un poquito más atrás Entonces Luque salió rápido Y le faltaban compañeros Espinoza para la subida De Díaz Llega al número 3 El cambio de frente El cambio de frente De Lucero De primera para Suárez Que ya está bien Va Franco Va Suárez Habilita Formigo Pelota dentro Gamarra 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 Enganchó Gamarra Le pegó Sosa Saca Lucero Despeja el balón Aguanta Troncoso Suárez Suárez a la izquierda Espera Arriba de Neira No la pudo controlar Para que la tenga Zain Zain para Rapetti Por el sector izquierdo Ahora ataca Rapetti Que la Jugaba para Gómez La metían de primero La recuperaba Ahora Suárez La juega para Espinoza La termina perdiendo Espinoza La recupera ahora con Rapetti Rapetti para Zain Zain que mete la pelota por bajo La te da mal La recupera Suárez Suárez que mete Ucaño tremendo Contra Cochi Sigue Suárez La juega para Urquisco Se vino Urquisco Va a llegar al fondo El número 9 Llega No llega Estadística Formaciones Goleadores Arqueros Con menos goles Todo Tiene de todo Mete Como presiona Bolívar Fijate Sequeira y Suárez Como están corriendo Saca Cavalotti Lo busca Urquisco Gana el 9 Le queda Arriba de Neira De primera para Suárez Suárez Que abre para Villarroel Atención Porque está en el segundo Gana Bien Quiroga De Alen en Catamarca Antes de venir aquí A Bolívar Juega Pedernera Muy activo el chiquitito Muy activo el zurdo Me gusta Pedernera Toca y entrega mal El que la recupera Ahora es Suárez Tira el centro Está esperando Troncoso ¿Está militado? Sí Sí Tocó hacia atrás El fútbol para En los bancos de suplentes Dice que hubo un disturbio Echaron a un suplente El centro Debo Cuando parecía falta Penal 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 Clarísimo Se viene el Piru Formigo que tocó corto Entregó para Suárez Vestió a Maga Que buena acción Centro de Suárez Despeja Sain Salva la pro Felicia Y el número 4 La Felicia La dejaba ahí Para que se venga ahora Suárez Suárez Que la entrega para Bravo Bravo Que es una buena Fue en el área Mirá vos Con lo justo Pero con lo justo El cierre Tremendo 49 Va troncoso Va troncoso Va troncoso Ahí está Darío Por suerte Aquí se le movía a Vera Ya lo vio a Vera Vera que quería Pero perdía Finalmente con Suárez Se viene El cruce de Bolivia Quiere a Bravo Felicia Felicia que controla De cerca lo tiene a Suárez Ya lo vio el número 8 La Tiene Suárez A la pelota Suárez Que mete el centro Buscando Casi al arco Bordín Termina Formigo No sé por quién Imagínate El otro será Villarruel También O Bravo El de Sequeira Y Formigo No llega Sí Sequeira seguro Por Bravo A ver Cambios Tranquilidad Y espacio Busca El cruce Ciudad de Bolívar La entregan para Suárez Suárez que amaga para acá Y termina saliendo entre dos Suárez Termina metiendo otro pelotazo más La tiene ahora Vera Vera que juega por bajo Quería pero no podía La trababa justo El número 9 Guerreiro Recupera la pelota ahora Con Riva de Janeiro La tiene el número 11 Para Riva de Janeiro Con esa pelota Pero el rebote La segunda jugada Es del conjunto de Río Cuarto Atención que está habilitado Cuando salga la pelota Ingresará Rapidito para ir por afuera La pelota la tiene ahora Quería pisarla Pero no podía Oyola La terminaban recuperando La juegan para que vaya Bravo Quiere ir Bravo Va saliendo con la pelota De vuelta a Ciudad El pase por Abajo para Formigo La mete en el medio del área Ahora gira Villarroel Atención Quedó la pelota para que levante En el centro Por eso le está ganando Con la pelota Fucheta Fucheta Que juega por lo bajo Busca ahí armar la pared Con Gamarra Que saca el remate del arco Lo corto claro El viento hace lo suyo también La tiene ahora Suárez Suárez con la pelota La pisa Suárez La abre para Felicia Felicia que tiene que retroceder Estamos casi en 53 Sí, tiempo cumplido También me llama la atención Porque tantos años aquí Cubriendo partidos Son contados con los dedos de la mano Las situaciones en las que hay Reclamos airados al entrenador Yo creo que es al entrenador Y al equipo Viene el centro al área Para Troncoso Se pasan todos Atención Le queda arriba De Nere Está el pase al medio Ahora Tomás Martínez Que está demasiado retrasado Y va También Quiroga Una falta fuerte Contra Juárez Como Pesaya Falta jugada Falta asociar Terminan desperdiciando Las jugadas que tienen La tiene Suárez La calecita de Suárez Tiene más jugadas atrás El centro Salta Villarruel Terminaba quedándole la pelota Al número 9 Guerreiro La jugaba para que se venga Vera Y termina yendo a Vera Dice el árbitro Por eso Aunque Vera proteste Mete el freno Juega Suárez Viene Juárez Va a tirar el centro Toca para Jiménez Voy a preguntar Si tiene esa mano Los suplentes De los equipos Si Porque Ya está calentando Los suplentes de Ciudad Digo De Bolívar Modificaciones en San Martín Completa Felicia Cominamos que dice Y la contra puede ser metal Adelanta Suárez La punta ya para Felicia Se muestra Villarruel Lucero que la va a meter De una al área El rechazo defensivo Lo viene a buscar Vesco En la mitad de la cancha Suárez Es el remate De zurda De Suárez Ataca Ferro Basilchik Cortito para Gianni Neto No podía Juan Pablo Pierde con Paz Pierde con Iván Tijo la jugaba Para Sequeira Sequeira que la abre Para la subida Ahora de Busto Mete el centro La bajaban Está tremendo tapada Sequeira Otra más Y Busto Con El número 8 Suárez Suárez con la pelota Pide que alguien se acerque Avanza Suárez Sigue el número 8 Va Suárez con la pelota La deja para Felicia Felicia otra vez para Suárez Y Suárez que arranca como número 8 La deja para Bravo Bravo que quería En el sacrificio En la entrega de Gamarra Para recuperar una Pelota Que parecía perdida Agarra la infracción Y de ahí llega el gol Un gol que como decíamos Te puede poner drogi Cano Suárez Adelante Va arriba la pelota Y va Calabrese También arriba de Neira Sale jugando Núñez De atrás lo comieron Firme Suárez Muy bien en la marca El número 8 Entrega Que queda acá Atrás de la tribuna Que no solamente Estaba abierta En los días de partidos Sino que Te atienden A las mismas Maravillas Siempre comiendo Bárbaro Unos canelones Comimos hoy Una mano A la chica A la cocina La felicito Al aire la pelota Como no estaba Araujo la quiere pisar Pierde con Schofel Descarga con Suárez La pisó Suárez Ahora con Paz Pelota para Sequeira Mendoza que va ganando Sigue a 39 Pero queda libre La última Va a buscar Troncoso Viene el centro Para